Bienvenidos, 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 todos otra vez aquí un video más de Google Snareware trayendo desde el Noteliz con las noticias más nuevas del mundo de los videojuegos yo soy Poncho Rex, su anfitrión y aquí empezamos con la primera noticia de este Noteliz que ya está el primer trailer de The Racing Watch Tower señores, así como lo oyen Sony Picture Television ha destruido el primer trailer de The Racing Watch Tower la película de actores reales que están preparando basada en esta popular saga de videojuegos y que se estrenará en Crackle el próximo 27 de marzo en el video podremos ver un minuto y medio repleto de secuencias de acción por lo que nos dejarán echarle un vistazo a los múltiples masacres de muertos vivientes que veremos durante el film aunque también nos muestran como estos se meriendan a más de un superviviente The Racing Watch Tower ha sido dirigido por Zach Lipovsky, mejor conocido por su trabajo en Leprechaum de Origins entre el reparto de actores nos encontramos con Harley Morenstein, Keegan Connor Tracy, Alex Paunovic, J.C. Malcalfe, Megan Orby, Virginia Madsen y Dennis Heisberg del guión se ha ocupado Tim Carter quien ya escribió el de Sleeping Dogs y según el propio Lipovsky la película será como un Indiana Jones con zombies en cuanto al tono gracioso de terror y acción dramática como podrán suponer en lugar de inspirarse en uno de los tres juegos la película tendrá una nueva historia que tendrá elementos comunes y bueno veremos que pasa más adelante con esta película que pues ya se estrenará en marzo señores recuérdenlo, el 27 de marzo pero bueno, pasamos a la siguiente noticia de este entrelist que sería que el grupo hacker Lizard Squad sufre un pirateo señores si así como lo oyen, quienes arruinaron las navidades a más de uno con el pirateo de Xbox Live y Playstation Network han sufrido en sus propias carnes un hackeo que ha expuesto de forma pública gran parte de su base de datos mostrando los nombres de quienes contrataron sus servicios Lizard Squad creó una herramienta llamada Lizard Streaser poco después de los sucesos de estas navidades que permitía que cualquiera que pagara por ella pudiera usarla para saturar webs juegos y otro tipo de cosas en total más de 14.241 personas se registraron en esta página aunque solo unos pocos centenares pagaron por ella finalmente todos los nombres de usuarios y contraseñas de la web de Lizard Streaser estaban almacenadas en simple texto dijo Brian Krebs, un periodista de investigación según ha comentado Ars Technica una web que ha tenido acceso a esta base de datos la mayoría de las personas que pagaron por esta herramienta lo hicieron para evitar que sus rivales jugaran a determinados juegos siendo los servidores de Minecraft los más afectados y bueno, si le echas un vistazo a la web fue creada por alguien que no tiene mucha experiencia en ingeniería de software eso comentó Eric Swan un estudiante de ciencia de la computación quien asegura que las medidas de seguridad de la página eran prácticamente nulas de hecho, el acceso público a los servidores de la web no estaban ni protegidos señores pero bueno señores, ahí como lo están oyendo aquí se está haciendo un desmouser ahí con los de Lizard Squad que ahora inventaron un software para poder hackear y a ver qué más sale sobre estos chavos pero bueno, esperemos que no nos afecte más a los consumidores pero bueno, pasemos a la siguiente noticia de esta noticia que sería que Heart 3 0 publicado en Estados Unidos como juego con la clasificación por edades AO señores y así como lo oyen que AO es Adults Only solo para adultos es decir, como título solo para adultos no debe confundirse con la clasificación de M Mature que indica que es un juego recomendado para mayores de edad sin restricciones adicionales se trata del segundo juego en la historia que recibe esta clasificación y que no está motivada por contenido sexual esta clasificación puede ser especialmente conflictiva en futuras versiones para consolas del juego en el mercado estadounidense ya que los juegos AO no suelen contar con distribución en las tiendas y no pueden exhibirse públicamente en las tiendas que los tengan en stock Destructive Crations el estudio responsable del polémico juego ha indicado que no está muy seguro sobre que ha hecho que Heart 3 reciba una calificación AO al no tener contenido sexual pero en cierto modo es un logro ser el segundo juego en la historia que consigue estar clasificado solo por su violencia y las palabrotas en cualquier caso no van a modificar el juego para reducir la calificación obtenida el juego todavía no ha sido clasificado en Europa por lo que todavía no se sabe que calificación le otorgará la PEGI pero la máxima clasificación europea es la recomendación para mayores de 18 años el primer juego sin contenido sexual en conseguir esta clasificación fue Thrill Kill para Playstation 1 título que finalmente no fue comercializado en el pasado varios juegos han recibido esta clasificación en un primer momento pero luego fueron modificados para poder ser clasificados como M como por ejemplo Manhunt 2 o Fahrenheit en el caso de Grand Theft Auto San Andrés se le otorgó tras descubrirse la modificación Hot Coffee cuando se eliminó toda opción de acceder a ese contenido que no era público y solo era accesible modificando el código del juego recuperó su clasificación por edades original pero bueno señores así como lo oyeron este juego se ve que va a estar muy 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 extremo señores ahí si están viendo estas pocas imágenes que están saliendo aquí en el video si son menores de edades no lo jueguen porque ya va a estar muy 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 descontrolado para sus mentes así que no lo jueguen señores hasta que sean mayores de edad y bueno veremos más adelante que pasa con este juego que ya está dando noticia por todos lados y bueno pasemos a la siguiente noticia a este notitiz que sería que Sony Online ofrecerá devoluciones de H1Z1 por las quejas sobre micropagos esta semana llegaba el acceso anticipado de Steam de H1Z1 el nuevo juego de Zombies Online de Sony aunque el título ha conseguido una gran expectación durante los últimos meses su lanzamiento ha tenido problemas de conectividad y provocado las quejas de los usuarios por su sistema de micropagos Sony Online ha reaccionado rápidamente y ha ofrecido la devolución del dinero a aquellos compradores descontentos con este último sistema este juego de Zombies nos reta a sobrevivir en un mundo online encontrando suministros por nuestra cuenta una de las opciones que permiten los desarrolladores es el pagar por recibir airdrops es decir paquetes de suministros en paracaídas que teóricamente solo incluirán alimentos medicina y otros ítems menores toda la polémica ha surgido porque estos suministros de pago incluyen también armas lo que ha hecho que muchos usuarios hayan acusado el título de ser un pay to win o sea pagar para ganar inicialmente Sony Online había asegurado que estos airdrops solo incluirían suministros básicos y que de hecho no era seguro que el jugador que los pagase finalmente los obtuviese ya que otros jugadores podrían adelantarse y robárselos aparentemente el hecho de que estos suministros de pago incluyan armas ha encendido la alarma para la comunidad que se ha quejado insistentemente a la compañía Sony Online ha dicho que ofrecerá la devolución del dinero a todos los que lo hayan adquirido antes del 16 de enero a las 19.30 horas para obtener la devolución tienen que contactar directamente con Sony Online que restituirá el dinero al monedero virtual de Steam de los usuarios pero bueno que más que haya hecho esto Sony pero bueno la gente tiene voz y voto aquí y pues ni modo regresen su dinero ya la gente sabe que hacer y bueno y bueno pasemos a la última noticia de este notillist que sería que convierten un Power Glove en una herramienta de animación si señores así como lo oyen si ustedes saben que es un Power Glove si no saben es que son muy pequeños si si saben es que ya están viejitos pero bueno Dylan Markey uno de los animadores de la extraña serie de Stop Motion Robot Chicken ha creado su kit de herramienta de animación a través de un Power Glove modificado gracias a él Markey puede controlar a distancia su ordenador para darle órdenes evitándolo de esta forma tener que moverse constantemente del escenario al PC lo que hace su trabajo mucho más cómodo efectivo y rápido además también ha equipado el guante con una serie de herramientas que le permiten modificar las expresiones de las caras de sus personajes sin tener que sujetarlas en la mano por si alguno no lo conoce el Power Glove fue un sistema de control que inventó Mattel para la veterana NES en realidad se trataba de un mando con forma de guante que se diseñó para ser el primer dispositivo de este tipo con una interfaz capaz de recrear movimientos de manos humanas en tiempo real aunque tal y como podrían suponerse acabó recibiendo una innumerable cantidad de críticas por lo impreciso y difícil de utilizar que era pero bueno señores aquí abajo en la descripción vamos a dejar el video para que vayan a ver como es que esta persona de Robot Chicken está haciendo estas animaciones y le funciona muy bien este Power Glove pero bueno también ahí abajo en la descripción están todas las noticias referidas a lo que fue este Nutilis está también mi canal personal por si quieren suscribirse y pues bueno hemos llegado al final de este Nutilis y los veo en el siguiente que será muy pronto así que cuídense dejen su like suscríbanse y nos vemos en el siguiente Nutilis se cuidan gente